Ve un farolito en tu cintura Ve un farolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un farolito en tu cadera Ve un farolito, mamita, en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un farolito en tu cintura Ve un farolito, ombligo en luna Ve un farolito en las estrellas Ve un farolito, trágame tierra ¡Aprende!